Y ya la verdad que con tanta diversidad de clubes y lugares para poder jugar aquí en la ciudad de Santa Fe tenemos que reconocer que nos ponemos un poco exquisitos a la hora de decir que sí a un turno. ¿Cuál es el paladar del padelero? ¿Dónde prefieren jugar? ¿En piso de cemento o en césped sintético? ¿Qué prefieren? ¿Las paredes así de blindex o las paredes tradicionales de aquellas primeras canchas de padel que hay en la ciudad? Y un bonus, el punto de oro. ¿Cuál es su opinión? ¿Están a favor o en contra? ¿Qué preferís? ¿Cemento o césped? Césped. El césped. Me gusta mucho más el juego en césped, sí. Piso, para padel, piso. Para el tenis puede ser césped. Césped. Césped, a mí me gusta más césped. Yo prefiero césped. Te da más tiempo para jugar tranquilo y aparte se puede jugar. Si no, en el cemento, por ahí, mucho más rápido, mucho smash. En vez de acá se juega mal padel. No, piso de césped me gusta mucho más. Es más, le contaba a los chicos, en diciembre me operé de menisco y me lesioné en piso de piso. Capaz que fue casualidad, pero el césped es un poquito más generoso. Césped, totalmente. ¿Por qué? Porque cuida las rodillas, cuida las zapatillas, que eso es importantísimo. ¿Blindex o pared? No, blindex, toda la vida. Resiste más, aguanta más, te podés tirar tranquilamente en el blindex que te vuelve a la cancha. No te lastima, te trata bien el blindex. Soy de la antigua usanza, no, me gusta la pared. Pared de armado, digamos. Blindex. Blindex. Si se puede, blindex. Sé que no es lo más fácil, pero sí, obvio. De blindex y césped. Blindex, blindex. Porque también, o sea, cuando golpeás la paleta tampoco saben no romperse. Cuando vuelve a clavar en la pared, se rompe. No, no, no. La verdad que en mi punto, cualquiera de las dos, ningún tipo de problema. ¿A favor o en contra del punto de oro? Totalmente a favor. En el punto de oro se ve el temperamento del padelero en la cancha. No, en contra. ¿Por qué? ¿Por qué rústico? En contra, no, no, no. Que sea mérito, porque a veces a lo mejor hiciste un buen partido. Y un punto que defina, con un solo punto defina un partido, no me convence. A favor. ¿A favor? ¿Por qué? Porque agiliza, porque hay que aprender a gestionarlo y porque muestra un poco el temperamento también. A favor. Son más rápidos los partidos y se ahorra mucho tiempo. A favor. A mí me gusta. Porque le da más, a ese punto le da más una vibración, una energía distinta. A favor del punto de oro. Por ejemplo, recién jugamos cuarto de final, dos horas con punto de oro. Si hubiésemos jugado ventaja igual, ventaja igual, todavía estaríamos jugando. No, 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 no. No, 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 no.